¿Qué onda bandita? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hollow Knight es un juego bastante impresionante, que a pesar de que ya tiene sus añitos, porque salió en el 2017, todavía sigue sorprendiéndonos, con nuevas curiosidades que muchos desconocen. Es un juego con un modo historia bien chido, y si no lo has jugado, deberías hacerlo. Te mantendrá entretenido por varios días, o quizás meses. Y para los que ya tienen mucha experiencia, espero también sorprenderlos con alguna curiosidad que no conozcan. Y si ese es el caso, siempre pueden apoyarme con un buen like, y así yo seré feliz. Ahora ya sin más, comencemos con estas 40 curiosidades que no conocían de Hollow Knight. En Hollow Knight existe un amuleto llamado Blazón del Defensor, que podemos conseguir muy fácilmente derrotando al Gran Defensor del Estiércol. Este amuleto nos dotará de la poderosísima e increíble habilidad de crear una nube con olor a popó. ¿Pero por qué es tan importante saber esto? Bueno, lo que pasa es que a llevar puesto el lazón del defensor, el juego cambiará en algunas cosas que pueden ser útiles, o que no pueden tener importancia. Por ejemplo, el Come Piedras nos reducirá el costo de las cosas que nos vende en un 20%, lo cual no es mucho, pero pues ya es algo. ¿O acaso hay otro personaje que te baje los precios solo por tener un amuleto? Pues claro que no. También el buscador de Reliquias Lem, al vernos con el Blazón del Defensor y entrar a su tienda, se va a enojar. Lo que también provocará que no nos compre absolutamente nada, por la simple y sencilla razón de que olemos feo. Otra cosa que ocurre es que Tuk no regalará un huevo podrido así sin más, solo por traer el Blazón del Defensor. Entonces no sé qué decir al respecto, pero qué chévere. Voy a comerlo, pero me ofende muchísimo. Y por último podemos escuchar un diálogo secreto de la Dama Blanca, la cual nos revela que ella es ciega, y el diálogo dice así. Ese olor, ¿acaso otro viaje contigo? ¿Eres tú, Ogryn, mi poderoso caballero? No puedo verte, el tiempo ha ensombrecido mis ojos, y casi no veo nada, hasta tu voz estruendorosa se silencia ante mí. Solo percibo al pequeño, quizás porque comparte algo conmigo. Este se ve claramente entre un mundo de tinieblas. Por cierto, aunque muchos dicen que la Dama Blanca es un parásito, bueno, yo encontré que hay un pez en la vida real que se llama la Dama Blanca, que por cierto también es ciega. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! En Hollow Knight existen un chingo de jefes, y puede que en algunos de estos enfrentamientos te hayan dado ganas de aventar la PC por la ventana, pero de todos estos jefes existen tres que la comunidad aborrece, detesta y odia completamente, ya que terminar un enfrentamiento con ellos puede tomarte hasta dos semanas, debido a su nivel de complejidad que es abarrante. Y espero que estés de acuerdo conmigo en que los jefes más difíciles del juego son Y si no estás de acuerdo conmigo, te invito a compartir en los comentarios para ti cuáles son los jefes más difíciles de todo Hollow Knight. Técnicamente hablando, en el modo Alma de Acero puedes morir en el mundo onírico. Como ya todos sabemos, si mueres en el mundo onírico, estando en el modo Alma de Acero solo serás sacado de la mente del personaje, en el que estés, sin ningún tipo de consecuencia. Por lo que prácticamente somos inmortales. Pero si mueres en el Palacio Blanco o en la pelea contra el destello, en la mente del Hollow Knight perderás tu partida, así siendo un simbolismo de que morimos. Se dice invencible y no lo eres. Seguramente todos recuerdan a las abejas. Y si es así, estarán de acuerdo de que son, y perdonen la palabrota que voy a decir, son unas hijas de su mamá. Pero aunque no lo crean, existen abejas pacifistas, y están en la zona que uno menos esperaría. Así es, estas abejas se encuentran en la zona de Colmena. Pero para poder ver este suceso, tienen que conseguir el amuleto sangre de Colmena. Si lo tienen y regresan a la zona de Colmena, las abejas que antes nos hacían sufrir, nos van a ignorar completamente. Porque ahora se volvieron pacíficas. ¿Quién te conoce? ¿Quién te conoce? Lo cual nos facilitará mucho esta zona. En Hollow Knight existen varios personajes que se pueden considerar secretos. Esto porque su estado depende de algunas opciones que hayamos escogido. Y estos personajes al final nos pueden resultar útiles. Por ejemplo, si vamos al final del Camino de Boca Sucia, encontraremos una casa donde se encuentra el Confesor Jiji. Este NPC recuperará nuestra sombra a cambio de un huevo podrido. Y si vamos a canales reales, encontraremos otro NPC llamado Tuk, el cual nos dará geo a cambio de huevos podridos. Pero si nosotros decidimos jugar en el modo Alma de Acero, no podremos verlos ya que Tuk aparecerá muerto e infectado. Y Jiji será reemplazado por un robot, el cual será llamado Jin. Marmo, a pesar de ser un personaje que algunas personas llegan a odiar, deben saber que fue creado y doblado por la madre de William, que es uno de los tres desarrolladores principales. Además, deben saber que Hollow Knight fue un proyecto financiado en Kickstarter. Y sobre todo, que la madre fue una de las que más apoyó el proyecto en Kickstarter. Por eso es que Marmo, a pesar de ser algo odiado, tiene cierta relevancia en el juego. Tenemos una pequeña curiosidad con la reina de las abejas, ya que el cadáver de la reina abeja está en la zona de la colmena aparentemente sostenido por unas cuerdas, las cuales nosotros no podemos ver tan fácilmente, ya que para esto necesitaríamos modificar el brillo y otras cosas para que aparezcan con más claridad. Existe una mecánica descartada de Hollow Knight. Esta mecánica consistía en bucear en ciertos líquidos. Al final se descartó por razones que no sabemos, pero lo más parecido que llegamos a tener de estabilidad es nadar en el ácido, aunque para esto necesitaríamos la lágrima Isma. No importa qué año, qué mes o qué día, ni siquiera importa el momento en el que estés viendo este video, ya que mañana sale Skillsong. Y si no ha salido, vuelve a ver el video mañana. En la cima de la Torre del Amor hay una sala secreta en la cual sale un dibujo, que tiene una larva en el centro. Si nosotros intentamos mirar los archivos del juego, encontraremos que este dibujo se llama Larva de Ditruvio, lo cual es muy interesante ya que gracias a ese nombre sabemos que está haciendo referencia a Hombre de Ditruvio, la cual es una obra de arte muy conocida porque es como la explicación de la anatomía humana. Y en el caso de Hollow Knight sería la explicación de la anatomía de las larvas. Y otro dato curioso del dibujo de la larva del Ditruvio, si nosotros tenemos la paciencia de contar los puntos del dibujo, nos daremos cuenta que nos dará un total de 46, el cual es el número de larvas dispersas por todo el juego. Simplemente fascinante. Si nosotros vamos a la sala donde encontramos el amuleto corte rápido, veremos que en el fondo hay un forjaguijones gigante, pero si somos curiosos y decidimos golpearlo con el aguijón onírico, leeremos la palabra pureza, lo cual es muy parecido al diálogo que dice el forjaguijones cuando lo matamos, solo que en ese caso conseguimos la palabra puro. Si vamos a una sala oculta que se encuentra en la guarida de tejedoras, en esta zona encontraremos un dibujo algo extraño, el cual es el mismo dibujo que se encuentra en la entrada del sendero del dolor, y este dibujo también lo podemos encontrar en el sello vinculante. ¿Qué significa? Pues vete tú a saber, porque yo no sé. Existe una estatua secreta del defensor del estiércol, Si vamos a la zona secreta del defensor del estiércol, lo encontraremos durmiendo junto a 5 estatuas de estiércol, las cuales representan a los 5 antiguos caballeros que cuidaban del rey. Si nosotros derrotamos al defensor blanco 5 veces, veremos como el defensor del estiércol hará una estatua de nosotros por nuestra destreza en batalla. En la beta pública del juego podemos ver una habilidad descartada, la cual era un dash para atrás. Esta habilidad tenía una mecánica especial la cual era que podíamos hacerla 2 veces, haciendo doble dash hacia atrás. Claramente la quitaron porque estaría demasiado rotísimo el poder hacer esto. Podemos ver la forma real del cazador, ya que como recordarán cuando lo vamos a ver, él se encuentra en una forma de roca, o siempre solo vemos sus ojos. Pero si nosotros completamos todo el diario de cazador, y se lo llevamos, este nos mostrará su cuerpo completo. Y es algo impresionante si se puede decir así. En el lore del Geo se nos dice que está formado por corazas fosilizadas de diversas formas, lo cual nos quiere decir que estamos usando un trozo de cadáver como moneda de cambio, lo cual es algo perturbadoroso. ¿Recuerdan cuando liberamos a Esli? Bien todo parecería normal hasta que soltó una frase muy extraña. Esmi, ¿cuánto hay que seguir bajando? Inicialmente no parecería nada de afuera de lo común, pero ya que tienes el contexto se vuelve algo tan macabro, porque Esmi resultó ser el cadáver clavado en un palo en los límites del reino. Y para ser más específico, Esmi yace junto a la casa del Maestro Oro. Existe un detalle oculto en el mundo onírico. Al despertar a los soñadores Luriet, Gerran y Monomon, se irá revelando un detalle en el fondo y con la iluminación. Con Lurien es algo más oscuro, apenas es visible, y a medida que avanzamos con Gerran, la luz va aumentando. Y finalmente con Monomon, el fondo se ilumina notablemente, lo que nos sugiere que es el escape progresivo del destello. Y ya por último, para terminar con esto, hay una mecánica del aguijón onírico que fue descartada. Y esta consistía en que íbamos a poder entrar en los sueños de todos los NPC del juego. Esto se iba a hacer con la intención de poder ver qué pensaban, pero pues al final fue descartada. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por Hollow Knight. Este juego es como un profundo pozo de secretos y maravillas que solo puedes descubrir sumergiéndote en él. Y quiero agradecer enormemente al maestro Coat por su invaluable ayuda en la realización de este video. Recuerden dejar sus comentarios que siempre son bienvenidos. Agradecería un me gusta ya que significan mucho para mí. Y si no lo has hecho, suscríbete para no perderte ni un solo detalle de futuros videos. Nos vemos hasta la próxima. Chao. Abrazos, no balazos. Abrazos, no balazos. Riki, Rikin, canallín. Tin, 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 tin.